hola pues pensé que el deck de ayer fue malo este es peor este es peor ya ni te salude discúlpame bienvenidos a su canal no sé qué puedo decir este es uno de los peores decks que he visto y eso que he visto edgar marcó con moxopal pero mínimo ese tiene billetes este es un per construido y está tan mal hecho que da asco realmente mi reacción al ver el listado este deck fue ésta pues bueno hay que hacer el review si bien ya vimos que el otro de ex iba de la pena por su calidad de reimpresiones si el deck de mine flyers que discutíamos ayer el draconic descent no vale la pena no vale la pena y es una lástima porque usa dragones una tribu muy popular su comandante 3 3 por 5 manadas vuela haste cuando uno o más dragones que tú controlas atacan un oponente gold a una criatura que ese jugador controla ojo exactiva no nomás por uno sino que por todos los dragones que haces nomás se va a activar una vez así que le quita efectividad sin embargo si atacas a 3 a 3 jugadores diferentes con 3 dragones pues vas a hacer el triple gold pero ya estoy fastidiado de gold de hecho hoy en twitter realmente salió un pequeño hilo que después se fue haciendo popular donde la gente ya se está quejando de gold es exageradísimo y no está llevando a ningún lado una mecánica que puede ser divertida no lo dudo me divertido también con gold pero es buena en pequeñas dosis cuando todo el deck se enfoca en eso el deck no sirve en fin cuando una criatura hace daño combate a uno de tus oponentes atacó este turno tenía que atacar este turno se le hagan un instigado y tú calas una o sea te premia por cada gold porque los obliga pero tiene que tener gol para que se active tú lo ves antes que nada el listado te va a plantar 162 dólares esto es falso los 40 dólares de firca que es falso me va a venir bajando un dólar y tal vez incluso a bull porque es bastante malo si lo quieres por colección experta que baje en fin mi problema con gold y lo discutido muchas veces yo creo que a lo mejor esto puede tornarse un vídeo muy personal pero es que gold no es bueno es bueno en pequeñas dosis gajiji es una leyenda de 30 centavos sí que es útil porque no hace gold específicamente o sea no te va sobre las cartas del oponente pero premian a las cartas de los oponentes que ataquen a tus oponentes y también a las tuyas con una captura ataca uno de tus oponentes luego un caminante gana más dos más cero esto debió haber sido gold de un principio pero no en gold haces objetivo y después te convierte en el objetivo molesto de la mesa pero toma en cuenta algo cuando hablamos de gold es que es una mecánica que te premia a ti si los oponentes tienen que actores y si no tienen que ahí tienes un deck de 99 cartas inútiles retiro lo dicho 36 lances útiles pero las demás no van a hacer nada entonces necesitas eso necesitas eso es decepcionante en fin la otra leyenda by by lot baritiles entertainer elfo shaman en rojo pues bueno interesante pero los éxitos no son útiles de estar en este color tus criaturas de tus oponentes que peguen menos que bailó tienen gold esto es lo bueno si lo logras inflar todos atacan esto es caótico sabemos que una de las mejores cartas de gold es de de corón y este tiene un sorce muy bueno que discutiremos by lot va por una buena idea si estuviera sido el comandante principal del deck que lo puedes hacer porque te hechos apagaron sería interesantísimo tiene potencial cuando una criatura con gold ataca o bloquea y fallece tú por eso toque el tesoro te premia esto es bueno solamente el chiste es aumentar la fuerza y tiene chusa background el background es plan carácter puede usar cualquier otro obviamente para las dos manadas es un encantamiento legendario tus comandantes tienen para dos sacrificos un artefacto se le ponen cuatro armas una zona en esta criatura y jalas una carta ya se lleva interesante con by lot pero necesitas poner muchos tesoros y este de pues si tuvieras un dog side estaría excelente pero no lo iban a poner aquí verdad entonces porque lo pusieron pero construido en un inicio verdad este de tiene muchísima carencia de cartas relevantes es muy débil por eso no lo recomiendo no recomiendo que lo compres y si lo compraste mejor deja esto cambia tu preventa y mueve la otro deck porque este deck apesta la siguiente es una carta interesante artífice de las dos manas el primer hechizo artefacto que tú que haces cada turno cuesta uno menos ok eso no es malo cuando está acá esta clase se convierte en nivel 2 revés las cartas del top hasta que salga un artefacto la pones en tu mano y las demás en el fondo de tu deck en un orden aleatorio nada mal de ex que usen artefactos como usa le pueden dar uso no es este y por de esos de ex pero por ejemplo menar le puede dar uso cualquier de yo ya por ejemplo le puede dar cierta utilidad digo no le baja todos tus artefactos que es lo que le duele pero se está controlada controlable perdón y la el tercer nivel al comienzo tu paso final que es un token que es una copia del artefacto objetivo no está mal esta clase está decente probablemente sea la mejor carta del deck junto con espectacular showdown que ahorita platico pero bueno si no puedes cambiar tu venta pues es lo bueno vas a obtener esta carta y otra decente pero hasta ahí hasta el dragón su efecto es magnífico cuando llega al campo creas dos toques que son copias del permanente que no sea creatura excepto que son dragones 3-3 y tienen volar imagínate copiarlo con panharmónico o copiar panharmónico blinquearlo mucha utilidad tiene eso pero cuesta 8 manadas este tipo de efectos funciona 5 o 6 manadas porque te permite el siguiente turno acabar el juego esto es para jugarlo como finisher no funciona es una carta win more que en batallas de preconstruidos va a ser un papel decente pero estamos hablando de un deck horrible y de que que vas a copiar si deja que te recomiendo que lo con si lo necesitas si te interesa consigue lo suelto compra las cartas sueltas mocking doppelganger 4 manadas flash puede entrar al campo como una copia de una creatura de un oponente excepto que tiene las otras que tres para el mismo nombre tienen gold interesante clon lo habíamos disfrutido en los links de baldur gate cuando fuimos lo hicimos los spoilers pero pues bueno es de las mejor citas del deck pero no es algo fascinante brothers son cuasi cuasi tres manadas tres dos amenaza las cartas con gol de tus oponentes no pueden bloquear cuando castra hace un hechizo que no sea que te voy a una que te lo ponen te el gold recuerda que hasta el siguiente turno debe atacar cada combate y atacar jugador otro que no sea tú entonces está interesante este demonio pega lo que cuesta no está mal amenaza le da evasión y permite abusar de gol si juegas a bailar y tienes a este pues es buena combinación es buena escalerita verdad pero si no pues realmente no yo creo que esta cosa junto con bailar podría ser un de bien interesante este si lo haces hiper agro y bailar sea lo último que queda en la curva de maná para que lo juegas en quinto turno un de equipo agresivo y ganas el juego si mientras que no te pueden atacar a ti porque atacan entre ellos estaría interesante sería interesante ver un de casi pero firca de base y lo que tiene el deck no no funciona y me sorprende porque deberíamos de tener cosas como role reversal así tipo cartas de politiquería estaría interesante pero no están aquí en este deck como es posible que no tengamos role reversal switcheru no tenemos entonces dependemos centralmente los de los oponentes lo cual ok puede ser interesante en mesas donde sabemos el meta juego pero en donde no qué tal si jugamos contra de de combo esto no es un deck para ser competitivo y para ser casual es para ser muy casual de x es una carta interesante el dibujo me gusta pero soy honesto aunque esté enojado viendo este deck es decente 6 maná 55 con una carta de un oponente ataca uno de tus o de tus oponentes dobla su fuerza esto funciona muy bien por ejemplo con gajiji estos este es el tipo de efectos para este deck que beneficien a las que todos a que ataquen a sus oponentes eso hubiera sido excelente si fuese el gold pero pues ok al menos si baja va a causar un estrago en la mesa que lo deben de eliminar lástima que no tiene protección y el deck no tiene las botas si sería extraño ver un beholder con botas pero bueno hay que protegerlo tiene monstruosidad de una rock y 2x cuando se convierte en monstruos o gold hasta x creatores de los oponentes pero solamente es un efecto de un turno es buena carta yo conseguiré mi copia cuando baje de precio obviamente porque tiene potencial de por sí tiene un avatar de la laughter el cual pues hace que peguen dos veces las cosas pero ahorita hablamos de las reimpresiones pero no es de las poquitas cartas importantes del deck pero no va a ser valiosa loot dispute cuatro manadas cuando llega al campo toma la iniciativa y pones un toque en tesoro por cuatro manadas no vale la pena cuando tú atacas al jugador que tenga la iniciativa con su toque en tesoro o sea pero te tienen que atacar para tomar la iniciativa no cuando completas un junio pones un 55 es horripilante este encantamiento espectacular showdown de las pocas cartas salvables de este deck dos manadas sorcery pones un contador de double strike en la criatura objetivo luego a cada criatura que tenga un contador de double strike puesto de esta forma te puedes seleccionar a las tuyas pero lo importante es que selecciones las de los oponentes para el gold verdad pero usualmente vas a designarte a ti lo importante es el overload porque por 7 manas pones un contador en cada criatura de double strike y todas van a atacar pero no te van a atacar a ti es un disrup de corum por tres manas más pero que va a pegar más y de hecho disrup de corum es la carta all-star de gold y no está aquí en el deck en cuanto a impresiones sprite dragon se va a inflar para que que no sólo se supone que es un deck de gold ahora tengo de atacar también allí te ha ido grande no bueno bueno semi decente aunque no va aquí chavos dragon pues así debió haber tenido el deck algunas cosas y un puñado de gold no enfocarse en gold atacar caóticamente así estaría bien esa mecánica en este pero no goblin spy master ok slide instigator gold no sólo insimula con lo necesitas aquí en el deck pero pues ya lejos han quedado los días de gloria esta cosa territorio el gilkite ok ataca al azar caótico de hecho este de pudo ha sido caótico con cosas interesantes pero no ven y fulan sexto por pobre de los que este invirtieron en él que se están sintiendo millonarios pues ya salió el reprint y les va a pegar para estar a ver si se basan gold y no te van a atacar para qué tienes esto y deja tú también tienen la muñeca porque no tiene sentido no tiene sentido casual no te va a atacar se va a atacar entre ellos y si te van a atacar las eliminan esto fido libras son buenas cuando porque niegas que te ataquen pero no se va a atacar ellos a ver si obligas a que todos se ataquen pues entonces es una carta de cinco manas que no hace nada guío de ranger reimpresión se necesitaba cuando una lan llega al capo bajo tu control gold cada creatura está decente cuesta seis manas vale cuatro dólares pero no que diga de las pocas cartas decentes que tiene aquí como reimpresión y le va a doler mucho cuando fallece cada se controla una creatura deberíamos de tener efectos así como que diga por menos maná para que si te atacan que tú vas a hacer el objetivo de ataque aunque no aunque pongas gold por todos lados pues ganes beneficios ni mi set para una aquí está reimpresión útil pero esto es para un deck de control no para un deck gold rusei limpia mesas a ver pega 5 defiende 5 pero vas a eliminar todos los objetivos del gold steel hell kite 55 por 6 manas limpia mesas esta cosa pero no tiene protección no tiene botas warmonger hell kite las que atacan cada combate sí pero no les da gold entonces gold obliga a atacar todos modos no tiene sentido que juegues esto angler turtle si queremos jugar algo con gold el comandante debió atendido de expo defensa porque es cierto pues el comandante sería decente expo y todos atacan sí pero no la cruce de aquí está o sea ok dragones está bueno dar usted es decente pero pues la calidad del deck no movidica aquí está es una carta de 30 centavos thunder dragon 3 daños a cada cosa que no vuele si como en commander se juegan muchas cositas de 3 o menos si hay obviamente elfos y todo pero las cosas que quieres eliminar no puedes vamos si tenemos actos blasfemo pero ni un misión mortal nos dieron avatar of slaughter 8 8 double strike y cada turno si pueden ok esto es decente pero no 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 roguan y que y wikker interesante que nos hayan dado dos caminantes eso me pareció interesante pero pues mejor juego estos de comandantes la maldición del puerco aquí está ok buen removal pero es de 60 centavos charles guard aquí está ok compulsive research aquí está charles guard es buena compulsive decente change reaction pues pudieron haber puesto misión mortars ah ok equivocación mía retiro lo dicho tenemos disrup de corum ok ya salgo pero nomás debió haber estado esto y tres cartas más de gold y se acabó no todo el deck dominar in will carta caótica reyns of power otra carta caótica pero el que depende de las cartas de los oponentes a eter gale pudieron haber puesto ciclónica rift pero no verdad no blasphemous act pues bueno limpiar mesa decente sol ring aquí está wave fire's bubble arcane signet los diste blade está decente pero pues o sea ok fervor stone aquí está ese signet mind stone el talismán dragon score midnight clock idron archive faltan piedras de maná y un montón de cosas más para que funcione el deck y cosas para jalar cartas no tenemos muchas la maldición de la opulencia son 15 dólares esto se debía que no tiene reprints ahora ya lo tiene le va a doler curso verbosity ok para estar atacando no es un gol pero te vas a beneficiar aún así no es débil propaganda te vas a proteger necesitas efectos así yo no salió cartas buenas que te estuviesen protegiendo estaría bien saquic ímpetus no shiny ímpetus peor dissipation field cuando un permanente te hace daño lo voy a usar la mano decente esto es decente pero pues bueno de acro en war porque estaba sofía está aquí 38 dance ash barren castle bantres command tower de solo lighthouse 12 islas y se boilerworks que asco que equip para poner cobols 12 montañas mire landscape patros ancestry primary campus bueno decente pero no es la cosa más impresionante reliquary tower el templo de la epifanía templo del dios falso sácalo terran generator cuando infomerul no nos pudieron dar una una filtrar lan nos falta la y ser bien y en lo de nada apenas y nos dieron filtros porque aquí no porque no nos dieron filtrar lance la calidad de este deck es peor del otro pero este no vale la pena no vale la pena no tiene reimpresiones tan importantes las que tiene que pueden llegar a valer dinero van a bajar obviamente y además no son del agrado de muchos así como que te diga tú digas es imprescindible no estoy decepcionado de este deck muy decepcionado y no sé qué pasó por la mente de wizard al hacer este deck no sé qué pasó aunque pues le doy algo no tiene exotic orchard al fin un pre construido que no tiene esa lan al fin a qué costo verdad a que nos den un deck malísimo en fin discúlpame por andar negativo el día de hoy pero es que es increíble que nos hayan dado esta basofia en fin espero saber tus opiniones y comentarios que le quitarías al deck que le pondrías te gusta no te gusta en fin cualquier cosa los comentarios están abiertos nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau Gracias.